Mi señora ganó la carrera de los sacos. René, saluda casi para picada. René, René, aquí. Siempre hice las cosas sin darme cuenta de que las estaba haciendo. Me cuesta enfocarme, concentrarme. Soy hiperactivo, tengo problemas de impulsividad. Se me hace difícil seguir instrucciones y si no capturaste mi atención en los primeros tres segundos de la conversación es muy difícil que te atiendas. Por eso casi nunca llegué a entender nada a la perfección. Casi siempre entendí todo a la mitad. ¿Y qué tú sabes de los leones? Algo. Hola. ¿Qué tienes? Desde pequeño me dijeron que tenía déficit de atención y por eso soy de los que le pongo crema de afeitar a mi cepillo de dientes. Pasé por cinco escuelas y me gradué de milagro. Cuando salí de la escuela me fui a estudiar arte y desde la escuela de arte, sin darme cuenta, inventé el nombre de la banda con la que viaja el mundo. ¡Caia 13! ¡Caia 13! ¡Caia 13! ¡Caia 13! ¡Caia 13! Junto con mi hermano, formé una banda de música. Sin saber de negocio, le conseguí un negocio a la banda y en menos de un año ya nos estábamos ganando tres Grammys. En total me he ganado 25. ¡Caia 13! Como soy impulsivo, logré ser un reflejo de todo lo que me afectaba como artista. Decía lo que pensaba sin pensarlo mucho y me metí en muchos problemas. Vení de casarte de calle 13, que sí, en una de sus remeras también. El presidente colombiano era un paramilitario. Es un bufón y un lupen. Me censuraron en mi país y no pude tocar por casi cuatro años. No me sonaron en la radio, me amenazaron de muerte, no vendía discos, pero por alguna razón el público crecía. Y sí, tomé muchas decisiones impulsivas, como por ejemplo dejar mi banda de hace 10 años en nuestro mejor momento para empezar de cero. Quería hacer música en diferentes partes del mundo porque necesitaba que las voces del mundo contaran su historia. Recordé que hacía cuatro años me había hecho una prueba de ADN para saber de dónde venían mis ancestros. Analicé los resultados de la prueba y seleccioné los países que menos imaginé que tendría en mi sangre para comenzar mi viaje. Había encontrado un mapa en donde las razas, las costumbres y los idiomas se juntaban sin ningún problema. Somos microscópicamente invisibles en relación a la historia del tiempo. Pero formamos parte de un mismo mapa. De un gran momento. Y dentro de los grandes momentos, todos somos igual de pequeños. ¡Suscríbete al canal!